Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, sean todos bienvenidos a la asesoría para la práctica calificada 3. Sé que algunos temas de repente no los han visto todavía, pero se les va a explicar la teoría correspondiente a esos temas en esta asesoría. Esperamos de que la disfruten. Mi equipo es el equipo de ERI de Asuntos Académicos para Estática. Somos Diego Roldán, Piero Sánchez y quien les habla, Miguel Chávez. Primero, ustedes tienen como tema de la práctica calificada 3 el tema de fuerzas distribuidas. Y bueno, fuerzas distribuidas siempre incluye presión hidrostática. Entonces, vamos a definir primero qué es una fuerza distribuida. Hay dos tipos de representación de fuerza distribuida. La primera es la lineal, tal como están viendo aquí. Acá, puntero de láser. Acá están viendo una curva encima de esta viga. Esta viga está simplemente apoyada, está con su articulación y un apoyo simple en este extremo. Entonces, vamos a definir qué es una fuerza distribuida. La mejor forma de entender una fuerza distribuida es que se refiere a fuerza por unidad de longitud. Así como lo ven, las unidades de la fuerza distribuida es fuerza sobre longitud. De tal manera de que si sacamos la integral de esta curva respecto a la longitud, vamos a obtener la fuerza. Acá, este punto C representa el centroide de esta fuerza distribuida. El centroide del área de esta fuerza distribuida. Así como ustedes han visto la parte de centroide, también se va... Prácticamente toda fuerza distribuida tiene que hallar un centroide de una fuerza. Puede ser el centroide de un área o puede ser el centroide de un volumen. En este caso, como se trata de una fuerza distribuida lineal, van a tener que hallar el centroide de esta área. Y acá, el centroide va a ser un punto en el cual pueden colocar toda la fuerza distribuida. Y que sea un sistema equivalente. Esto tiene su demostración clara, pero sería perder tiempo. Más que nada, deben tener en cuenta de que toda esta fuerza distribuida la podemos colocar en este solo punto. Y este está ubicado a una distancia equivalente a la coordenada X del centroide. De tal manera de que este sistema y este sistema serían equivalentes. Acá, la distancia X, el centroide bajo... Centroide del área, debajo de la curva WX. Esto parece un poco chino, pero ahora con un ejemplo espero que lo visualicen mejor. Ahora, acá pueden ver esta fuerza que es lo más típico, lo más complicado que les puede venir. Normalmente es una carga distribuida trapezoidal. Es lo máximo que les puede venir. Bueno, a menos de que los profes se lo queden, como he estado viendo. Y acá pueden ver, en este extremo, es de 600 N por metro. Y en el otro extremo, 300 N por metro. Primero, acá una de las cosas más importantes que tener en cuenta sobre las fuerzas distribuidas es que, como también son fuerzas, aplica el principio de superposición para ellas. Entonces, esta fuerza distribuida trapezoidal la puedo dividir en dos fuerzas distribuidas. La primera fuerza distribuida, como van a ver, es una fuerza correspondiente a esta área rectangular. Yo la llamé F1. Y respecto a esta área triangular, yo la llamé F2. Y como ustedes saben, el centroide de un rectángulo está justo a la mitad. Si este es 8 metros, el centroide estaría justamente a la mitad, 4 metros. Esta distancia, 4 metros, para F1. Luego, para este triángulo, saben que es a un tercio de la base. Entonces, este es 8, esto lo dividimos entre 3, 8 tercios. Acá iría la fuerza 2. Y ahora tendríamos que hallar los módulos de estas fuerzas. El módulo de fuerza 1, como se trata de un rectángulo, es base por altura. 8 por 300. 8 por 300. 2,400. Ahí, yo le puse F3. Este es F1, por cierto, chicos. Disculpen. Esta fuerza 1 sería de módulo 2,400. Y luego esta fuerza 2, como este es un triángulo, el área de este triángulo sería la base, 8 metros, por la altura, que es 600 menos 300. También 300. 300 por 8, y eso entre 2. 300 por 8 entre 2. Y esa sería nuestra fuerza 2. Y ya con esta fuerza y con esta fuerza, ustedes tranquilamente podrían resolver el equilibrio de esta viga. Acá aplicamos la sumatoria de momentos respecto a cualquier extremo y hallaríamos las reacciones. Ahora, así como existen las fuerzas distribuidas lineales, ahora también están las fuerzas distribuidas sobre área. Y como pueden ver, las unidades de este tipo de fuerzas distribuidas es fuerza por unidad de área. Eso quiere decir que son presiones. Prácticamente todas las fuerzas en el mundo que nos rodea son presiones. Por lo tanto, ¿esto se debe a qué? Que ustedes cuando aplican una fuerza sobre un punto, así como les dicen carga puntual, en realidad no está ejerciéndose sobre un punto. Siempre la fuerza se está ejerciendo sobre una área, así sea pequeña. Entonces, siempre sería una carga de área sobre el área. Solo que para la representación es más fácil considerarlo una carga puntual. Pero, por ejemplo, acá tenemos esta... Un rato voy a admitir a más gente. Acá tenemos esta losa. En esta losa, cuando ustedes realicen el diseño, van a tener que considerar una carga distribuida uniformemente. Esa está dentro de las normas. Dentro de la norma técnica peruana, se consideran cargas como fuerzas distribuidas sobre un área. Pero ya conforme vayan viendo los ejemplos que estamos planteando, van a comprender mejor estos temas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que quisieran que vuelva a repetir? Todo claro. ¿Alguien más? Ya. Gracias, gracias chicos. La parte anterior. ¿Me puedes especificar por favor? Quien me dijo que si podía repetir, por favor, dime qué parte quisieras que repita. Yo no tengo ningún problema. Ese ejemplo. Ya. Acá, tú tienes que ver las fuerzas distribuidas como si fueran áreas. Acá tenemos esta área. Este es un trapecio. Tú tranquilamente podrías hallar el centroide de este trapecio y aplicar el área de ese trapecio, que sería 8 por 300 más 600 entre 2. Y iría más o menos por acá. Acá. Acá tendrías una fuerza resultante que es equivalente a toda esta fuerza distribuida. Y esto estaría en el centroide del trapecio. Pero como ustedes han visto, como son fuerzas, aplica el principio de superposición. Yo puedo partir esta fuerza distribuida en un triángulo, que sería este triángulo de aquí. Y este rectángulo de acá. Yo puedo partirlo así. De tal manera de que los cálculos me resulten más sencillos. Es como una pequeña estrategia. Entonces, tú para hallar la magnitud de las fuerzas aplicadas, tienes que hallar las áreas sobre las curvas. Acá tenemos que el área de este rectángulo es 300, porque esta altura es de 300 newtons sobre metro. Y esta longitud es de 8 metros. Sería 300 por 8. Acá, 300 por 8. Y este no sería F3, sería F1. Acá me equivoqué. 2.400 newtons. Esta fuerza 1 sería 2.400 newtons. Disculpen mi pulso. Y esta fuerza F2 sería el área de este triángulo. Este triángulo. Como esto es 600, y ya consideramos esta altura de 300, sería 600 menos 300. Esta altura de acá, esta altura de este triángulo, también es 300. Y ahora llevamos el área de este triángulo. 300 por 8. 300 por 8 y entre 2. 300 por 8 entre 2. 1200 newtons. Entonces, ¿dónde aplicamos estas fuerzas? La teoría nos dice que estas fuerzas se ubican en el centroide. Acá, este centroide de este triángulo, si este es 8, esto sería 8 tercios. El centroide de este triángulo, más o menos por acá. El centroide de este triángulo, y ahí aplicamos esa fuerza. El centroide de este rectángulo, ahí aplicamos su fuerza. ¿Hasta ahí está claro? ¿Me has entendido? Ya, genial, entonces. Puedo continuar. Acá ya les expliqué. Es prácticamente lo mismo, solo que verlo en una dimensión más. Ahora voy a pasar con la teoría de presión hidrostática. Como lo dice su propio nombre, presión hidrostática es unidades de presión, tal que se debe a una fuerza sobre un área, fuerza sobre área. Entonces, acá lo que tenemos es que considerar dos cositas importantes. No, en realidad serían tres. La primera, el primer factor a considerar en presión hidrostática es el peso específico. Ustedes deben conocer el peso específico del líquido. Posteriormente también deben conocer el ancho B. Ustedes en estática van a trabajar únicamente con anchos constantes. De repente en mecánica de fluidos van a haber otras compuertas, ya no de ancho constante, sino con ancho variable. Y también la altura de profundidad. Acá tienen el peso específico, que está, esto es unidades de, ah, acá lo tengo anotado, de fuerza. Ah, disculpen, si no está claro esto. Bueno, ustedes cuando ven una presa, digamos, una presa así rectangular, en realidad no es solamente esta, no es solamente esta, esta pared, sino, no es solamente esta línea, sino es en realidad toda una pared. Esto sería algo así. Es esta profundidad, esta profundidad es el ancho B. Esto es B. ¿Quedó claro? Ya, genial. Entonces, ya tenemos este ancho B, tenemos que tenerlo presente, o puede ser una de las cosas que nos pidan. El peso específico del líquido, en este caso, en este ejemplo ya van a ver que es agua. Y la altura de profundidad. Así, de manera de que tenemos la representación de una fuerza distribuida. Es por eso que antes estudiamos fuerzas distribuidas. Esta fuerza distribuida B doble, este punto de aquí, está representado por el peso específico, por el ancho B, por la altura de profundidad. Tal que peso específico, fuerza sobre metro cúbico, si lo multiplicamos por la profundidad, que es metros, sería fuerza sobre metro cuadrado. Por el ancho B, nos daría fuerza por metro lineal. De manera de que esta fuerza distribuida es peso específico, por la altura de profundidad, por el ancho de la compuerta. También es necesario tener en cuenta de que la presión en este punto siempre es cero. Pero la presión en este punto, digamos que tienes esta otra altura h minúscula, sería esta altura h por B por el peso específico. Así, igualito que esto. Pero acá, en este ejemplo, este es un ejemplo numérico, digamos de que este líquido es agua. El peso específico del agua, bueno, a 4 grados centígrados, es 1.000 newtons por metro cúbico. ¿Lo que? ¿1.000 newtons? No, no, no. Es 1.000 kilogramos por metro cúbico, y eso sería 1.807. Y acá me he equivocado. Digamos que es un líquido especial, cuyo peso específico es 1.000 newtons por metro cúbico. Entonces acá tenemos la profundidad de A. Tenemos la profundidad de B. Y algo muy importante respecto a la presión hidrostática es que siempre la presión actúa perpendicular a la compuerta. Digamos que tienes esta compuerta inclinada, la fuerza de presión siempre es perpendicular. Acá 90 grados. 90 grados. Si fuera así, la fuerza de presión iría en este sentido. Siempre formando 90 grados con la superficie. Entonces, acá puedo representar la presión en este punto como la profundidad por el ancho, que es 2 metros, y por el peso específico. 1.000 por 2 sería 2.000 newtons por metro. Este valor de WA, 2.000 newtons por metro. Luego el valor de WB. La profundidad de B, que es 5 metros, por el ancho, por el peso específico. 10.000 newtons por metro. Y acá, como ven, se está formando una fuerza distribuida trapezoidal, como vimos en el ejemplo anterior. ¿Hasta ahí alguna otra duda? Quisieran que vuelva a repetir de repente más despacio. Todo bien. Muchas gracias a todos los que responden. Si quieren, también pueden prender su micro. Yo no tengo ningún problema. Voy a continuar. Entonces, ahora teniendo en cuenta toda la teoría vista anteriormente, voy a empezar con este ejercicio. Este es un ejercicio de la cuarta práctica calificada del siglo 2013-2. Uy, bueno. Acá me van a disculpar que no tengo el enunciado correspondiente a este problema. Un momento, por favor. Un momento, por favor. El problema nos pedía lo siguiente. Acá voy a colocar... Ya. Acá tenemos, menos mal hice este gráfico. Claro, todos los errores los voy a corregir para el material subido. Acá teníamos, como datos, que teníamos esta viga. Tenemos esta viga, la cual está sometida a estos esfuerzos. Como pueden ver, el empotramiento en realidad se interpreta como dos fuerzas distribuidas. Las fuerzas generan un momento y una fuerza, algo así. Que generan esta fuerza y generan este momento. Pero lo vamos a analizar como fuerzas distribuidas. Así que lo voy a borrar. Acá el problema nos pedía hallar las distancias A y B. De tal manera de que esto se mantenga en equilibrio. Y nos daban de dato que el W1, que es la mayor presión, es de 20 libras por pie. Y en este punto la mayor presión sería de 50 libras por pie. Entonces, en este caso, vamos a analizar solamente la viga. Vamos a separar la viga. Y vamos a analizarla mediante esta carga distribuida de aquí. Esta carga distribuida de acá. Esta de acá y esta de acá. Vamos a analizar luego esta otra fuerza distribuida. Y esta otra fuerza distribuida. Como este sistema se encuentra en equilibrio, la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos debe ser igual a cero. Como ustedes ya siempre deben conocer. Y acá he decidido plantear todo eso respecto a este punto representativo P. De tal manera de que si sacamos la sumatoria de momentos respecto a este punto P, nos debe dar igual a cero. Vamos a hallar primero el aporte de las fuerzas que generan un momento... Según la regla de la mano derecha. Todas las fuerzas que según la regla de la mano derecha, generen un momento positivo respecto a P. Analizando P. Tenemos que esta fuerza sería W1 por esta distancia que es 2 pies entre 2. 20 por 2 entre 2. Y luego la distancia representativa del centroide. Como saben, si esta distancia es 2, esta distancia de acá sería 2 tercios. 2 tercios. Y como todo esto es 2, esta distancia de acá, que es la que necesitamos, sería 2 menos 2 tercios. 4 tercios. 20 por 2 entre 2, que es la magnitud de la fuerza, por la longitud, por la distancia a la cual se representa. 4 tercios. Más el aporte ahora de esta otra fuerza distribuida. Vamos a analizar. Primero la magnitud. 60 por 6 pies. 60 por 6 pies entre 2, porque es un triángulo. 60 por 6 entre 2. Esta sería la magnitud de la fuerza. Y luego la distancia a la cual se refiere. Esta distancia es 6 pies. La tercera parte sería 2 pies. Sería esta distancia de 2 pies. Esta distancia de 2 pies más esta distancia de 10 pies. Serían 12 pies. Luego ahí tenemos el aporte de esta fuerza distribuida. El área, 60 por 6 entre 2. Por la distancia representativa. 10 más 2. Luego continuamos con las fuerzas que generan un momento negativo. Esta fuerza distribuida genera otra fuerza en sentido horario, por lo tanto negativa. Ahí vamos de nuevo a la magnitud. 50 por 2 entre 2. 50 por 2 entre 2. Esta sería nuestra magnitud. Y ahora la distancia representativa. Como esto es 2 pies, y esto es justo al sentido en el cual se encuentra el centroide, sería 2 tercios. Ya. Y finalmente analizamos el aporte de esta fuerza distribuida. Que sería 40 libras pies por B. Esa sería la magnitud. Esta es nuestra magnitud. Y ahora continuamos con la distancia representativa. Como esto es rectangular, sabemos de que esto estaría ubicado exactamente en la mitad. Esta distancia de acá, B medios. El momento entonces sería A más B medios. A más B medios igual a 0. Y esa sería nuestra primera ecuación. Resumiendo esta ecuación, tenemos que 20 veces B cuadrado, si no... Si 40 por B más B medios. 20 B cuadrado más 40 veces A por B es igual a 116. Esta sería nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación, sumatoria de fuerzas respecto a Y. Sería esto... La distancia hacia arriba, que serían las magnitudes. 60 por 6 entre 2. La primera magnitud. Y la otra sería... 50 por 2 entre 2. 50 por 2 entre 2 más 60 por 6 entre 2. Hacia abajo, las fuerzas son las de esta carga distribuida. Sería menos 20 por 2 entre 2. Y como ustedes ven, sería también la fuerza de esta carga distribuida de 40 libras. Por pie. Sería 40 por B. Menos 40 por B igual a 0. Con esta ecuación, como pueden ver, ya directamente despejamos B. Nos queda B igual a 5.25 pies. Y si reemplazamos esto en la ecuación anterior que habíamos sacado, colocamos que A está a menos 2.073 pies. Eso, como nos ha salido una distancia negativa, quiere decir que no hay valores que cumplan con esta condición. Esa sería nuestra respuesta final. Eso es todo. No es tan complicado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O todo claro? ¿O quisieran que repita alguna otra cosa? ¿Puedo repetir por qué en la A no hay valores? Sí. Lo que sucede es que cuando planteamos la sumatoria de momentos respecto a este punto representativo P, obtuvimos esta ecuación. Sacando la sumatoria de fuerzas, ¿Alguien me pregunta que este empotrado no se coloque un momento? Ya. Lo que sucede es que cuando tú empotras algo, bueno, acá se ve. Cuando tú empotras algo, lo que en realidad está sucediendo en la superficie empotrada es que se genera un par de fuerzas distribuidas. Estas fuerzas distribuidas se pueden reducir a este punto. Algo así. Si acá hacemos un corte, el material lo estaremos subiendo en el drive que les hemos colocado anteriormente. Si acá tenemos este segmento, esto lo van a entender mejor en fuerzas internas, pero les puedo ir explicando más o menos a qué se refiere esto. Cuando ustedes hacen un corte en este sitio, ustedes pueden hacer un corte. Y la condición de ese corte es de que también debe estar en equilibrio. Eso quiere decir que acá se genera una fuerza axial, acá se genera una fuerza cortante, y acá se genera un momento flector. Entonces, si tenemos a cabo esta carga distribuida, en conjunto con esta carga distribuida, tenemos que asegurarnos de que este segmento se encuentre en equilibrio. Y si hacemos el equilibrio, vamos a darnos cuenta de que, bueno, acá la sumatoria en X, esta fuerza normal sería cero, pero acá, como esta fuerza no necesariamente es igual a esta fuerza resultante, habrá una fuerza cortante. Y como ven, el centroide de esta fuerza estaría hacia acá. El centroide de esta otra fuerza genera una fuerza así. Y si les hace conocido, se genera un par. Esta fuerza con esta fuerza generan un momento, y ese sería el momento flector acá resultante. Y cuando ustedes analizan un empotramiento, es simplemente la reacción contraria. ¿Quedó clara esta parte? O sea, que esas dos fuerzas representan el momento. Representa el momento de reacción. Ah, ok, ok. Ya. Voy a ahorrar. Ya. Un momento. Cracho. Ya. Listo. Había otra pregunta, creo que la dejé. Ya, ya está. Entonces, ah, sí, me preguntaron de por qué se consideraba esta, que no había valores. Cuando tú realizas la sumatoria de fuerzas respecto a Y, o sea, esta fuerza distribuida por esta distancia, el área de esta fuerza hacia arriba, el área de esta fuerza hacia arriba, y el área de esta fuerza hacia abajo, tenemos que esta ecuación. Esta es una ecuación de una variable, así que simplemente la podemos despejar. Despejamos B igual a 5.25 pies. Pero ya teníamos anteriormente la ecuación planteada por la sumatoria de momentos respecto a P. Entonces, si extraemos esta ecuación, acá la tenemos, y reemplazamos B aquí, nos va a dar necesariamente que A es una distancia negativa. Como nosotros estamos en el mundo real y no en el mundo de las matemáticas, no se puede dar una distancia negativa. Entonces, no hay valores tales que A y B cumplan esta geometría planteada. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ya. Muchas gracias, entonces voy a continuar. Ahora, este es uno de los ejercicios que se refiere a fuerzas distribuidas sobre un área. Acá tenemos esta señal triangular, cuyo peso, como saben, el peso se coloca en el centroide de la imagen. El peso de 1500 N, más o menos por acá, por acá estaría representado el peso, acá 1500 N. Luego, el poste tiene un peso de 250 N sobre metro, quiere decir que todo este poste, me salió recheco, todo este poste lo podemos representar como si cada pedacito, cada pedazo de un metro, pesara 250 N. Como son 3 metros, serían 750 N de peso en total. Y nos pide calcular las reacciones, nos pide calcular las reacciones que se producen cuando durante una tormenta se genera una presión sobre esta superficie de 1400 pascales. 1400 pascales es lo mismo que decir 1400 N por metro cuadrado. Eso quiere decir que sobre toda esta área de este cartel se produce 1400 N por metro cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos el peso del poste, 250 N por metro. Tenemos las fuerzas de presión, 1400 N por metro cuadrado. El peso propio del cartel, que son 1500 N. Como ya les mencioné anteriormente, para hallar la fuerza resultante de una carga distribuida lineal se hallan áreas. Por lo tanto, para hallar fuerzas en cargas distribuidas sobre áreas se hallan volúmenes. de tal manera de que tenemos que hallar el volumen de... Mírenlo así, chicos. Acá tenemos una base triangular que son 2 metros, 2 metros y tenemos y tenemos una altura de 1400. Acá esta altura de 1400, 1400 y tendríamos que hallar el volumen de este prisma. de tal manera de que tenemos 2 por 2 entre 2. 2 por 2 entre 2 sería simplemente 2 por la altura. 2 por 1400 toda esta fuerza sería igual a 2800 N. Pero ahora tenemos que buscar un punto representativo sobre el cual colocar esta fuerza de 2800 N. Y como les mencioné anteriormente, así como para las áreas se coloca una distancia igual que el centroide, sobre esta... sobre esta... sobre este volumen se coloca también en el centroide. Acá este punto P sería el punto del centroide. Y sobre este punto P me salió un corazón. Aplicamos los 2800 N. Bueno, nos piden calcular las reacciones. Entonces, aquí coloqué que asumí todas las reacciones positivas. Así que apuntando hacia el eje X positivo está mi reacción en X. Apuntando hacia Y está mi reacción en Y. Apuntando hacia arriba está mi reacción en Z. Y en estas mismas direcciones están mis momentos. Mi momento respecto a X, mi momento respecto a Y y mi momento respecto a Z. Como es un empotramiento, hay momentos en las tres coordenadas. Entonces, procedemos. Primero, vemos qué fuerzas actúan en X. El peso actúa en el eje Z. El peso de acá también actúa en el eje Z. Esta fuerza actúa en el eje Y. No vemos nada en el eje X, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X no hay nada que analizar, simplemente cero. Luego, sumatoria de fuerzas respecto a Y. Como acá se aplica una fuerza distribuida y como vimos, esa fuerza se puede representar como una fuerza de 2.800 N. Esa fuerza de 2.800 N es perpendicular al poste. Por lo tanto, iría en el sentido de Y negativo de esa fuerza de 2.800. Entonces, menos 2.800 más la reacción en Y igual a cero. La reacción en Y, 2.800 N. Nuestra primera respuesta. La sumatoria de fuerzas respecto a Z igual a cero. ¿Qué fuerzas tenemos? El peso tanto del poste como la del anuncio. El anuncio pesaba 1.500 N hacia abajo, menos 1.500. Este poste pesaba 250 N por metro lineal. Como son 3 metros, 250 por 3. Más la reacción en Z que va hacia arriba, como ya les mostré, igual a cero. La reacción en Z sería igual a 1.500 más 750. 2.250 nuestra segunda respuesta. Ahora analizamos los momentos. Respecto al eje X, ¿qué fuerzas tenemos? ¿Qué fuerzas genera momento? ¿Alguien? Bueno. Respecto al eje X, la única fuerza que genera momento es la fuerza perpendicular. Esta fuerza es 2.800 N. Esta fuerza es 2.800 N. genera momento respecto a este eje X. Como podemos ver, aplicando la regla de la mano derecha, genera un sentido en dirección al eje X. Como genera un giro en dirección al eje X, sería un momento positivo. 2.800, que es la magnitud de la fuerza, por la distancia a la cual se encuentra. Este es un metro y como este es un triángulo, sabemos que el centroide se encuentra a un tercio de uno de los catetos. Esta distancia de acá es 2 tercios. Sería 1 más 2 menos 2 tercios. 1 más 2 menos 2 tercios, 7 tercios. Entonces, el momento en el momento de reacción en X más 2.800 por 7 tercios es igual a 0. Despejando, tenemos que el momento respecto a X es menos, acá me comió un signo, menos 19.600 tercios N por metro. Esa sería nuestra tercera reacción. Y luego la sumatoria de momentos respecto a Y igual a 0. ¿Qué fuerzas generan momentos respecto a Y? La fuerza del peso de este poste no genera momento. La fuerza de 2.800 es paralela, por lo tanto no genera momento. Y la fuerza de 1.500 sí genera momento. Sería esta fuerza de 1.500 y el brazo de palanca, que sería 2 tercios. Sería como está con la regla mano derecha en el sentido contrario al eje Y positivo, le colocamos un signo menos. Menos 1.500 por la distancia de 2 tercios más el momento respecto al eje Y igual a 0. Entonces, este momento de reacción sería de 1.000 Nm. Y ahora finalmente analizamos las fuerzas respecto al eje Z. Y acá también de nuevo solamente tenemos la fuerza de 2.800. solo que ya no por esta distancia sino por esta distancia de acá. Esta distancia de acá es 2 tercios y la magnitud de esta fuerza es 2.800. 2.800 por 2 tercios menos 5.600 tercios. Esa sería nuestra reacción y esa sería nuestras respuestas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta todo bien? Gracias por responder. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Me alegra, me alegra. Ahora vamos a hacer un problema de presión hidrostática. La puerta ABC tiene ancho constante igual a 1. ¿Cómo puedo saber si habrá una reacción de momentos o no la habrá? Para saber si hay una reacción de momentos tienes que acá como puedes ver se trata de un empotrado. Entonces la única forma de darse cuenta de si hay una reacción de momentos es analizando el equilibrio de la estructura y algunas veces cuando ya agarras bastante práctica vas a poder ver cuándo una fuerza genera momentos respecto a qué eje pero para eso debes practicar y practicar y practicar y tener en cuenta toda la teoría así presente. Entonces acá como es un empotramiento restringen movimientos en X en Y y en Z va a generar una reacción en Z una reacción en X una reacción en Y y también va como no puede la rotación en ningún eje también se va a generar un momento momento respecto a X momento respecto a Y y momento respecto a Z momento ahí están los momentos entonces tú aplicando equilibrio puedes hallar todas las reacciones en este empotramiento ¿está clara? ya genial entonces voy a continuar acá tenemos esta compuerta la compuerta ABC acá la vuelta A B y C ancho constante de un metro hacia adentro esto va a ser un metro esta distancia acá hacia adentro un metro se encuentra articulada en B y tiene un tope liso en C acá como pueden ver este tope liso garantiza que la fuerza de reacción en este punto solamente va a ser perpendicular así entonces sería nuestra reacción C X sabiendo que la situación mostrada representa que la compuerta está a punto de abrirse tenemos que llevar la altura H teniendo en cuenta de que esto está a punto de abrirse y las reacciones en B y C acá hay una cosa muy importante que tener en cuenta cuando te dice el problema que la situación está a punto de abrirse quiere decir que en el apoyo donde en el apoyo liso la reacción es cero quiere decir que C X va a ser igual a cero sí o sí y tenemos que analizar esta situación acá como ya les he mencionado la carga distribuida generada siempre es igual al peso específico por la altura de profundidad por el ancho B como el ancho B es 1 esto ya prácticamente no nos importa tenemos que hallar solamente a qué altura se está se está refiriendo como pueden ver acá esto se encuentra a 4 metros de profundidad voy a borrar esto como toda esta parte de la compuerta esta profundidad constante se va a generar también una fuerza distribuida constante esta fuerza distribuida sería un rectangulito de esta forma acá fuerza distribuida fuerza distribuida fuerza distribuida y cuál sería la magnitud de esta fuerza distribuida acá conocemos que es el peso específico por H acá pueden decidir trabajar en kilonewtons por metro cúbico o pueden trabajar también en kilogramos por metro cúbico la verdad personalmente prefiero trabajar con kilogramos por metro cúbico entonces acá el peso específico del agua normalmente van a siempre asumirlo como mil como mil kilogramos fuerza me salió horrible mil kilogramos fuerza ya fue ya por metro cúbico entonces acá nuestra fuerza distribuida sería de cuatro mil como ya está multiplicado por un metro y esta distancia esta altura es de cuatro metros sería mil por cuatro metros por un metro sería cuatro mil kilogramos por metro lineal esa sería nuestra primera carga distribuida y nuestra segunda carga distribuida sería un trapecio perpendicular como ya les mencioné perpendicular a la superficie de la compuerta perpendicular a B tenemos una carga distribuida sería exactamente la misma que esta porque también está a una profundidad de cuatro metros y también el ancho es uno esta carga sería de cuatro mil también de cuatro mil kilogramos y acá tenemos otra otra fuerza esta sería más bien cuatro más h por mil esta magnitud sería cuatro más h por mil kilogramos por metro kilogramos por metro y esto sería un tropecio esto distribución lineal ya con todo esto podemos plantear el equilibrio respecto al punto a B como sabemos que la reacción es cero simplemente decimos que la sumatoria de momentos respecto a B de que genera esta presión y esta presión sería igual a cero y eso es lo que he hecho en la siguiente diapositiva aquí tenemos esta distancia h el ancho uno el peso específico mil kilogramos por metro cúbico situación a punto de abrirse y como ya les mencioné anteriormente esto lo puedo repartir en un triángulo y en un rectángulo este rectángulo tiene altura de cuatro mil y esta y este rectángulo tiene y este triángulo perdón tiene altura de h por mil si se encuentra en equilibrio sí si se toma se toma suma de momentos igual a cero como dice que esto está a punto de abrirse quiere decir que aún no se está abriendo por lo tanto no se mueve nada como no se mueve nada sumatoria de momentos igual a cero quedó claro ya gracias gracias por la pregunta más bien esta altura de este triángulo sería h por mil h por mil entonces con eso ya podemos plantear nuestras ecuaciones esta fuerza de acá sería simplemente cuatro mil por la distancia cuatro mil por cuatro cuatro mil ah no 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 ancho ah sí 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 ya esto sería cuatro mil por la distancia representativa cuatro mil por la distancia representativa como esto está a dos metros como esto está a la mitad la distancia representativa sería dos metros cuatro mil por dos menos ahora como ya les he mencionado vamos a analizar primero la carga por el rectángulo como ustedes saben esta distancia también es mil digo esta distancia también es h esta distancia es h y este rectángulo es de cuatro mil por lo tanto sería cuatro mil por h y la distancia representativa sería esta distancia h entre dos sería cuatro mil por h por h medios y ahora vamos a analizar respecto a nuestro a nuestro triangulito como ya mencioné esta magnitud sería mil por h esta magnitud sería mil por h esta distancia es h y la y el punto representativo sobre el cual se coloca esta fuerza sería esta esta distancia dos h tercios por lo tanto magnitud mil por h por un metro que es el ancho por h entre dos porque es un triángulo y luego la distancia representativa de dos h entre tres igual a cero ya tenemos una ecuación con una incógnita solo que cúbica pero tranquilamente su calculadora puede resolver esta ecuación y ahí tenemos que h es igual a 1.7588 metros y ahora para finalizar nos piden las reacciones ¿por qué dos h tercios? eso es por teoría de centroides acá tienes tu triángulo acá está su centroide entonces tú quieres hallar esta distancia ustedes ya conocen de la parte de centroides de que esta distancia digamos que todo esto es h ah sí sí allá ya genial que te hayas dado cuenta gracias no es es a partir de acá abajo tienen que ver siempre bien donde está ubicado su centroide ah ¿por qué es 1000 por h? claro lo que sucede es que como ya les he explicado la carga distribuida es igual a la altura h por el ancho b por el peso específico el ancho b en este caso es 1 esto no nos importa y tenemos esta altura h entonces esta presión aquí sería 4 más h pero como ya les mencioné he partido esta carga distribuida en 2 he partido esta carga distribuida en este rectángulo cuya altura es 4000 porque eso ya lo conozco y esta otra altura que sería el peso específico por h 1000 por h ¿está claro? ya genial entonces ahora nos piden conocer las reacciones en b por condición inicial sabemos que cx es 0 eso ya ya no hay discusión cx igual a 0 y ahora hallamos simplemente cuáles son las cargas ya tenemos la distancia h por lo tanto podemos hallar las magnitudes la primera magnitud esta de acá es 4000 la segunda magnitud sería 4000 por h y la tercera magnitud sería toda esta expresión h al cuadrado por 1000 entre 2 h al cuadrado por 500 entonces aplicando todo eso tenemos que la sumatoria de fuerzas en x y en y bx igual a 7914.6 newtons y la reacción en b de 4000 newtons eso sería todo bastante fácil ¿verdad? ¿alguna pregunta aquí? ¿de repente lo pasé demasiado rápido? o dígame si es que todo está correcto para continuar ya gracias chicos hasta aquí es mi aporte de ahora este Piero ¿estás ahí? ¿estás ahí? sí, sí Miguel ya ya gracias chicos ahora les dejo con Piero para que les muestre todo lo que él puede hacer hasta luego ya gracias por el pase Miguel primero quisiera saber si me escuchan bien y si pueden ver mi presentación sí ya listo genial ante todo primero voy a hacer un ejercicio de centro de gravedad y centro de masa comencemos esta es la pregunta 5 de la segunda práctica calificada ah no sí del 19-2 esto nos dice un elemento compuesto está formado en forma de P como muestra la figura ha sido fabricado con planchas de madera y de acero se pide determinar las coordenadas del centro y las coordenadas del centro de gravedad en el elemento y así como nos han dicho que el elemento está compuesto por dos diferentes tipos de plancha ahí nos podemos dar cuenta que va a tener el centroide y el centro de gravedad en diferentes posiciones y esto debido a que son de materiales no homogéneos ya bueno para comenzar este tipo de problema siempre es bueno delimitar ah perdón y ahora sí delimitar nuestro sistema de referencia puesto que esto va a ser clave para determinar los centros de cada elemento de nuestra estructura por así decirlo esto va a ser nuestro luego vamos a seccionar todos los elementos posibles y de la manera más rápido posible acá yo tengo que mi elemento 1 2 3 4 y 5 pero sin embargo este 5 nos damos cuenta que es un hueco así que va a ser negativo y va a ser de la misma material del acero puesto que este va a tener el mismo el mismo peso específico seguidamente vamos a elevar esta tabla que ya como todos sabrán hacerlo lo separamos por los diferentes elementos que tenemos y no nos olvidamos del signo calculamos el área de cada uno de ellos luego identificamos el peso específico que nos dan que es de la madera y el resto del acero y para luego calcular la masa puesto que la masa es el peso específico por el área seguidamente vamos a calcular el centroide de cada uno de los elementos que habíamos determinado o sea de estos es bueno identificar el centroide de cada elemento o sea por separado tipo en esta semicircumperencia nos damos cuenta que el radio es 0,15 así que aplicamos nuestro con la ayuda de nuestra tabla sabemos que esta distancia va a ser 4R sobre 3P sería bueno hacerle un cálculo aparte como acá lo pueden ver para luego sumarle la distancia con la que se la distancia que está separado esta cara de la semicircumperencia hacia este eje y así y así no nos perdemos en determinar los centroides de cada elemento acá deben tener mucho cuidado al momento de multiplicar puesto que para la siguiente diapositiva podemos identificar el centroide y el centroide está dado por la suma de área de cada uno de los elementos por el centroide de cada uno de ellos es decir esta área no se nota ya esta área se va a multiplicar por esta y se va a hacer lo mismo para todos los elementos esta clase de operaciones tienen que hacerlo con cuidado con el fin de no jalar error y aparte sumar el área de cada uno de ellos para tener el área total del sistema junto a la masa total del sistema una vez de determinar la la suma producto de estos podemos determinar el centroide la cual es la sumatoria del área por cada por el centroide de cada uno de los elementos entre el área total nos da el centroide seguidamente hacemos el mismo procedimiento para el centro de masa pero para el centro de masa consideramos la masa en vez del área ya que van los elementos que estamos trabajando tienen diferentes clases de pesos específicos de la misma forma lo dividimos entre la masa total que habíamos calculado acá kilogramos y estos metros cuadrados y podemos determinar el centroide no el centro de masa o el centro de gravedad de la figura hasta aquí alguna duda para continuar con el problema ya listo genial ya este cálculo es indispensable para para seguir con el problema ya que ya que como pueden ver en la pregunta nos piden nos piden que el elemento ha rotado y tenemos que determinar la magnitud y la dirección del cable con el que se puede mantener el equilibrio como datos importantes antes de hacer la rotación tenemos que determinar tenemos que trabajar con el centro de masa y no porque y por qué no con el centroide ya que el centro de masa vendría a ser el centro de gravedad de todo el sistema y esto se da por la por la diferencia de pesos específicos que tienen los elementos del mismo aparte es bueno recopilar los datos que teníamos de la masa total para luego trabajarlo pasarlos a newtons ya que para hacer el equilibrio del sistema necesitamos el peso total ya nos dice que el cuerpo es rotado 15 grados en sentido horario y y es sostenido bajo un cable amarrado en B y un rodillo en A ya como pueden ver en la figura B acá hay un rodillo que tienen esta esta inclinación ya como es un rodillo nosotros sabemos que existe que se da una fuerza perpendicular al eje a la superficie y es por eso que y es por eso que las fuerzas van a estar en sentidos opuestos acá sería tres no cuatro quintos de R porque la normal es R y acá va a ser cuatro quintos de R todo porque es perpendicular al plano y R vendría a ser el módulo de la reacción del rodillo tal como lo pueden ver acá ya al momento de hacer nuestro DSL es importante poner todas las fuerzas existentes es decir la tensión con su inclinación la fuerza normal del rodillo generado y el peso total del sistema y este peso total va a estar dado por el centro de masa que ya hemos determinado seguidamente tenemos que hacer las ecuaciones de equilibrio para resolver el sistema a ver tal como pueden ver nos convendría básicamente sacar momentos en el punto B ya que tenemos acá tenemos la distancia del centro de gravedad con respecto a X y acá con respecto a Y al momento de sacar momentos en B se nos anula la tensión y es de esta manera que podemos calcular el valor de R ya al momento de sacar momentos en B tenemos que primero trabajamos con el peso total del sistema en este caso sería B total coseno de teta que vendría a ser esto por la distancia XM va a estar en sentido negativo positivo trabajamos con esto el B total por seno de teta y con respecto a B sería la distancia del 0,6 que nos dan menos el YM y esto va a estar en sentido positivo claro negativo positivo luego luego nos damos cuenta que faltan estas dos fuerzas ya trabajamos con la 3 quintos de R acá la distancia perpendicular sería 0,6 coseno de 15 y esto va a tener un momento positivo y finalmente al trabajar al trabajar con esta fuerza la distancia perpendicular sería esto la cual sería 0,6 seno de 15 y va a estar en sentido antihorario ya hacemos la sumatura que es igual a 0 y lo ponemos en la calculadora y nos da como dato que el valor de la fuerza normal de la superficie en el río vale 30,476 newtons esta es la primera ecuación de equilibrio luego hacemos con las sumatorias de fuerzas tanto en y como en x acá nos damos cuenta que tenemos dos variables t y teta todas las ponemos en un lado con el fin de que al momento de desarrollar tengamos esta ecuación y esta ecuación y se la pasamos a dividir se nos elimina el teta no el valor de la tensión y así podemos calcular el valor del ángulo de inclinación del cable una vez tenido esto podemos reemplazarlo en cualquiera de estas dos ecuaciones de la sumatoria de fuerzas y nos da el valor de la tensión al final recuperamos nuestros datos y obtuvimos esto todo entendido en cuanto a este problema ¿puedes repetir por qué usaste el centro de masa y no el centroide? por favor ah sí utilice el centro de masa porque es donde se va a aplicar la masa total del sistema todo parte porque el problema nos da que todo el sistema está compuesto por dos diferentes materiales uno que es la madera y el otro y el otro que es el acero al momento de tener al momento de trabajar un elemento con diferentes partes de materiales no homogéneos va a hacer que su centro de masa varíe y ya no podemos utilizar el centroide si es que todo fuera por ejemplo de acero ahí sí el centroide y el centro de masa coincidiría y trabajarían con ello se logró entender ya gracias ya genial ¿alguna otra consulta? ya listo estoy ¿tienes alguna consulta? ah no listo dale no te preocupes ya seguimos con la pregunta 1 de la tercera práctica calificada del 19 2 se muestra una placa de acero ubicada en un plano horizontal la cual es sostenida por tres cuerdas verticales en los puntos B, C y D la placa está sujeta a la acción de dos cargas distribuidas sobre sus bordes A, E y C, D tal como indica la figura calcular la tensión de los tres cables verticales ya como como sabrán siempre para resolver cualquier clase de problema de estatica es indispensable hacer el DSL de todo el sistema y para ello tenemos que trabajarlo de una manera eficiente por ejemplo convertir estas cargas distribuidas en cargas puntuales ya esta carga distribuida vendría a ser la fuerza 1 no lo llevo a copiar lo siento y esta carga distribuida sería la fuerza 2 ya como nos dicen que esta plancha es de acero tiene su peso específico así que tenemos que calcular el área de todo para luego calcular la masa no, el peso total de la placa y de la misma forma determinar la ubicación de su centro de masa para ello hacemos una pequeña tabla que daría referencia a la placa como podrán ver es un cuadrado donde se le quita un cuarto de circunferencia acá si son observadores se podrían dar cuenta que es una figura simétrica con respecto a los ejes X y Y y es por eso que tienen los mismos valores así que solo bastaría con trabajar con uno de ellos ya calculamos el área para luego multiplicarlo por el peso específico que nos dan que es 1,5 y así obtenemos el peso de cada elemento como este es tan positivo porque existe y eso es lo que queremos quitar lo restamos y tenemos que el peso total de la placa vale 13,397 newtons y al aplicar la suma producto de X por P tenemos que sale 34,502 al momento de dividirlo que nuestro centro de verdad sería nuestro centro de masa pero que a la vez el centroide de la figura determinamos que el punto de aplicación donde se va a ejercer el peso total del sistema está dado bajo esta posición seguidamente vamos a trabajar con las fuerzas que nos dan específicamente tenemos que transformar las fuerzas distribuidas a cargas puntuales primero con un cuarto circunferencia nos damos cuenta que esta es constante y es a lo largo de un cuarto circunferencia así que multiplicamos el valor de la fuerza distribuida por la longitud del sector de circunferencia que vendría a ser el radio por el ángulo y el ángulo va a estar dado bajo radiones así conseguimos que la fuerza vale 14,136 kilonewtons pero de igual manera tenemos que saber dónde está ubicada la misma para ello gracias a su tabla pueden darse cuenta de que la fórmula para este centroide está dado por 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 2R si no me equivoco 2R sobre pi donde R vendría a ser 3 y es por eso que según nuestro sistema de referencia que está en O la ubicación de la fuerza F1 está dado en este punto de la misma forma que analizamos la fuerza 1 vamos a trabajar con la fuerza 2 esta vendría a ser más sencilla puesto que se trata de una distribución de carga triangular ya nos damos cuenta que la carga distribuida máxima en el punto C vale 6 kilonewtons sobre metro así que al calcular su área sería 6 por 4 entre 2 y así tenemos el valor de esta de esta magnitud y así como calculamos la ubicación de la de F1 también tenemos que calcular la de F2 como todo esto vale 4 metros y esto es un triángulo entonces esto está a 4 tercios y según nuestro sistema de referencia sería 4 menos 4 tercios que equivaldría a 8 tercios y acá sería constante con respecto a Y que sería 4 una vez obtenido estos puntos claves de las fuerzas trabajamos el sistema de acuerdo al equilibrio estático hacemos sumatorios de fuerza Z en la que las tres tensiones desconocidas es igual a las dos fuerzas distribuidas y el peso total tenemos esta primera ecuación luego hacemos momentos con respecto a X si hacemos momentos con respecto a X nos fijamos en esto acá nos damos cuenta que las tensiones van a estar a una distancia de 4 y una y el valor de la magnitud es desconocida así que sería 4 por TC y sería en sentido ¿cómo se llama? positivo al eje X va a estar así tanto para TC como TD es por eso que lo ponemos positivos luego tanto la fuerza F1 F2 y el peso total van a estar en sentido opuesto y es por eso que lo pongo al otro lado y con las ubicaciones que hemos determinado para cada una de las fuerzas operamos 6 6 sobre pi por F1 más 4 por F2 más 2.575 por BW total estas distancias vendría a ser con el eje Y y nos da este resultado esto vendría a ser nuestra ecuación número 2 lo mismo hacemos para el momento con respecto a Y con respecto a Y nos damos cuenta que el valor que las tensiones tanto en C como en B van a ser un momento en sentido opuesto claro en sentido opuesto mientras que las fuerzas F1 F2 y el B doble total que no lo dibujé disculpa van a generar un momento con respecto a Y en sentido positivo y es por eso que lo pongo en el otro lado acá las distancias que vamos a utilizar o vamos a emplear son las de X y así nos va y al momento de hacer las multiplicaciones respectivas vamos a determinar que el momento equivale a esto con ello podremos tener nuestra tercera ecuación como podrán ver tenemos tres ecuaciones y tres variables esto lo podemos poner en la calculadora y con ello ya nos podrían salir los valores de todas las tensiones alguna duda con respecto a este problema ya listo sí ya seguimos ahora hacemos haremos la tercera práctica calificada del 16-2 ya este como podrán ver este es un problema hidrostática nos dice que la compuerta está empotrada y que tiene un ancho en el fondo de tres metros como podrán ver esta compuerta está sometida por tres diferentes líquidos por lo cual van a tener diferentes densidades las cuales nos lo dan nos piden o no que nos piden uy no puse que nos piden a ver déjeme buscarlo allá en primer lugar hacemos nuestro DCL y para para tener una visión preliminar de que es lo que nos van a pedir nos damos cuenta que el agua dulce tiene una altura de dos metros por lo cual en este punto que la vamos a denominar A va a tener una presión A la cual está dada por el peso específico por altura pero como nos dan como no nos dan peso específico vamos a trabajar con la densidad la cual la vamos a multiplicar con la gravedad y eso equivaldría al valor del peso específico luego estaría el valor de H y así podemos calcular la presión en A las unidades de expresión tal como había comentado mi compañero Miguel está dado por kilonewtons sobre metro cuadrado pero como estamos trabajando con fuerzas distribuidas a este a todo este valor lo vamos a multiplicar la profundidad de la compuerta la cual vendría a ser tres metros al momento de multiplicarlo por A del ancho vamos a tener una fuerza distribuida de kilonewtons sobre metro de esta forma vamos a analizar todos los puntos claves a lo largo de esta compuerta por ejemplo ya hemos analizado en el punto A ahora vamos a analizar en el punto B casi lo he llamado en este punto B primero vamos a analizar la presión por el lado derecho estás estás sufriendo presión tanto por el agua dulce como el de lodo y como la presión es directamente proporcional a la profundidad tenemos que hacer los respectivos cálculos imaginemos que P A ya hemos calculado P A luego para calcular P B va a ser igual a P A porque es acumulativa más el peso específico por la nueva altura del nuevo líquido que estamos trabajando este vendría a ser el peso específico del lodo por la altura también del lodo de la misma forma vamos a trabajar con este líquido que vendría a ser el agua salada y acá es donde nos van a dar la incógnita H como se trata de un solo líquido la fuerza distribuida que vamos a conseguir en ello va a ser una triangular ya cabe resaltar que después de hacer unos dibujos hacer estos los respectivos dibujos de las fuerzas distribuidas en los puntos vamos a determinar o vamos a graficar la magnitud de la fuerza de cada una de ellas por ejemplo en esta placa triangular va a estar sometido bajo una fuerza F1 generada por el agua dulce en esta parte como podrán ver es un trapecio y todo esto lo vamos a eliminar F2 y para el otro lado que está sometido bajo el líquido del agua salada y con un H desconocido va a ser nuestro F3 ya seguidamente vamos a trabajar con las fuerzas distribuidas tal como expliqué la fuerza distribuida es en este caso vendría a ser la densidad por la gravedad no la densidad del líquido por la gravedad por la altura del líquido y por altura por el ancho perdón estos dos valores vendrían a ser constantes a lo largo de todo de todo el problema ya que se mantiene ya para el caso BAA vendría a ser densidad del agua dulce por la gravedad por la altura 2 por la altura 2 y por la por el ancho obtenemos un valor de 58,86 kN sobre metro luego la fuerza distribuida en B vendría a ser la fuerza distribuida en A más la densidad por la gravedad por la altura del líquido de lodo que vendría a ser 3 y por el ancho obtenemos 200 kN sobre metro finalmente por el otro lado también hacemos con el punto C que vendría a ser la densidad del agua salada por la gravedad por la altura H y por el ancho y tenemos este valor que estará en función de H porque es nuestra variable luego vamos a analizar las fuerzas hidrostáticas tanto su magnitud como la ubicación en el caso de F1 podemos observar que se trata de una carga distribuida triangular así que la fuerza vendría a ser esta distancia por BWA entre 2 ya BWA entre 2 y por la distancia esta distancia vendría a ser 2 seno de 60 ya que esta compuerta está inclinada a 60 grados y por geometría nos damos cuenta que esta distancia vale 2 entre seno de 60 obtenemos este valor para ahorrar tiempo si yo estoy analizando la fuerza 1 sería conveniente trabajar también con la distancia 1 ya que sabemos que toda la compuerta está está empotrada en O así que inevitablemente vamos a hacer una sumatoria de momentos en O independientemente si no sabemos la pregunta de que se trata la pregunta sabemos que vamos a trabajar en el punto O ya que está empotrada así que fijamos cual va a ser la distancia 1 con respecto el punto O hacia la fuerza 1 esta distancia 3 seno de 60 va a ser la constante que va a ser hasta el punto A pero luego tenemos que sumarle un pedacito que vendría a ser la distancia 2 seno de 60 entre 3 porque el centroid en una carga en una carga triangular estaba dado bajo esa fórmula por un tercio y así obtenemos la distancia 1 luego trabajamos con la fuerza 2 que como podrán ver es todo un trapecio pero como nosotros tenemos la tabla porque si lo permiten usarlo en la PC pueden ayudarse de ello así que sería la distancia esta distancia OA por un medio y por la sumatoria de las de los dos lados que vendría a ser BWA más BWB con ello obtenemos este valor de fuerza y de la misma forma calculamos su distancia donde va a estar ubicado esta fuerza con respecto al punto O la ecuación no la fórmula para determinar la distancia de un trapecio está dado por ya si yo quiero guiar la distancia ya la fuerza va a estar acá con respecto a este punto O esta distancia va a estar dado por H tercios entre este va a ser BWA BWA 2 veces BWA más BWA yo les recomendaría que se memoricen esa fórmula porque así podrían desarrollar más rápido esta clase de fuerzas distribuidas ya que un trapecio es casi 100% que venga en su prueba ya hacemos este mismo procedimiento pero con los valores conocidos y obtenemos esta distancia ya ahora nos faltaría analizar la fuerza 3 es una carga triangular así que vendría a ser BWC por la distancia entre 2 y como sabrán está en función de H porque H es desconocido y lo mismo es con la distancia 3 como es una triangular sería un tercio por la distancia y obtenemos este valor como mencioné con anterioridad todo esto son datos que van a ser fundamentales para cualquier problema que nos pidan tanto las fuerzas distribuidas como las fuerzas hidrostáticas y ahora sí ya podemos responder las preguntas nos dicen si H vale 0 o sea no hay agua salada solo estaría esta el agua dulce y el lodo calcula las reacciones en el apoyo O ya como es un sistema como la compuerta está empotrada van a haber dos reacciones y un empotramiento y un valor de momento y de esta manera trabajamos momentos en O sería sumatoria de momentos en O es igual a menos M O porque está en sentido horario más fuerza 1 porque va a estar en sentido antihorario por D1 más F2 por D2 y el M O va a pasar al otro lado y así obtenemos este valor lo mismo trabajamos para la sumatoria de fuerzas en X y en Y en este caso si lo descomponemos esto vale 60 entonces esto valdría 30 grados así que con respecto a X vendría a ser F1 coseno de 30 y como el F F2 son paralelos también sería 30 grados sería F1 coseno de 30 más F2 coseno de 30 y obtenemos este valor y finalmente trabajamos con la sumatoria de fuerzas en Y que vendría a ser F1 seno de 30 más F2 seno de 30 y luego Y va a estar para abajo para contrarrestar y así formar el equilibrio al final tendrían estas respuestas y sería bueno dibujar este punto indicando cuáles van a ser las direcciones tanto de las reacciones en X y en Y y la dirección del momento en O hasta aquí alguna duda con respecto al desarrollo de esta pregunta ¿podría explicar de dónde sale un medio de las F por favor? ya ¿cuál F? ¿el F1? ¿este? ya si nos damos cuenta es una carga triangular y esta es BWA así que la fuerza generada por esta carga distribuida va a estar dada imaginemos que esta sea una distancia D va a estar dada por la multiplicación de la fuerza distribuida y el área es decir fuerza 1 es igual a BWA por distancia entre 2 ya que este es un triángulo rectángulo de ahí es donde sale el BWA medios por la distancia D que vendría a ser 2 en el 60 ya listo y acá dice en la fórmula para hallar D es 2 BW o 2 BWA en lo que escribió con la piscina sí exacto todo depende de de qué posición lo quieres ver por ejemplo si yo quiero hallar la distancia a ver voy a cambiar de color si yo quiero hallar esta distancia de 1 imaginemos yo yo voy a trabajar con el 2 BW BW en esta fórmula y si yo quisiera trabajar la otra distancia por ejemplo acá distancia 2 sería H entre 3 y acá sería 2 BWA sería lo opuesto así es lo que así es como yo me doy cuenta para trabajarlo de una manera más fácil ¿se entendió? porque el resto es lo mismo más la otra y entre la suma de ambos lados ya listo alguna otra duda hasta acá con respecto al inciso A ya listo seguimos ya en la parte B nos dicen determina el rango de H en metros para que el módulo en el momento en la base de la comparto no exceda 500 kiloneutrons por metro ya como lo dice en módulo hay que estar muy pendiente nos dice que el momento en O tanto puede ser o 500 positivo o 500 negativo ya tenemos que indicar de donde sale el momento con respecto O acá tenemos que el valor del momento con respecto O es 923,396 y esto es cuando H vale 0 así que si H valdría un valor simplemente utilizamos este dato y le restamos F3 por D3 y así es como obtenemos este valor al momento de hacer este análisis podemos juntarlo con este dato conocido y tendríamos que resolver una ecuación menos 500 menor o igual a 923,396 menos 6,736 H al cubo menor o igual que 500 y lo pueden meter tanto en su calculadora haciendo por este lado y luego con este lado y así tendríamos esa ecuación y ahí es donde tenemos que responder que el H máximo para que no sobrepase el módulo 500 sería 5,96 y el H mínimo sería 3,98 y así finalizaríamos el desarrollo de este problema ¿alguna duda con respecto a este inciso? acá me preguntan ¿qué pasa si si la compuerta fuera triangular? si la compuerta fuera triangular o sea la compuerta que estamos trabajando es una así una rectangular por lo que la presión va a ser de una manera prismática si se darán cuenta si la compuerta fuera triangular ya nos formaría un prisma de volumen entonces no podríamos aplicar este método que nos enseña en estática sino se podrá desarrollar con un método que enseña en mecánica de fluidos en la que tienen que englobar un momento de inercia con respecto a esta compuerta pero por el momento solo vamos a trabajar con superficies planas y específicamente rectangulares pero muy buena la ¿alguna otra? Ya listo entonces eso sería todo por mi parte mi compañero Diego va a continuar con la explicación de la asesoría Diego ¿estás ahí? Hola buenas tardes ¿me escuchan todos? Sí está ¿qué tal Diego? está bien te doy con el paso sí muchas gracias Piero buenas tardes con todos ¿se ve mi pantalla? está bien muchas gracias bueno vamos a seguir con los ejercicios para la PC3 y he recolectado algunos de las peces pasadas y espero que les sea de utilidad a todos así que empecemos bueno esta es la pregunta 3 de la tercera práctica calificada del 2017 2 aquí como pueden ver se aprecia una placa plana que tiene un peso por unidad de área de 240 kilogramos fuerza por metro cuadrado está en un plano horizontal XY y está soportada por tres cables como se puede ver el cable sujetado en A el cable sujetado en B y el cable sujetado en C se pide en el inciso A el centro de gravedad de esta placa en el cual va a actuar el peso de la placa asimismo en el inciso B se pide la tensión de los cables y se sabe que hay un hueco circular que tiene radio dos metros y bueno acá dan el dato de su ubicación lo cual veremos a continuación en primer lugar pasaremos a la resolución del inciso A aquí apreciamos la vista en planta o vista horizontal de la placa en el plano XY como se puede ver aquí es de utilidad dividir la figura que parece una L con un hueco circular sin embargo para facilidad del ejercicio vamos a dividirla en dos rectángulos y en un círculo como se puede ver este círculo es vacío por eso está de color blanco y lo que he hecho es que este rectángulo lo he completado como si fuera uno solo y hay tres elementos dos elementos sólidos y un elemento vacío ello va a servir para hallar el centro de gravedad que es lo que solicita este inciso aquí aquí puede apreciar el cálculo del centroide para lo cual recomiendo utilizar la siguiente tabla en la primera columna el elemento como hemos nombrado uno dos y tres el área la posición de sus centroides de sus respectivos centroides y aquí el producto a por x y a por y como se muestra en las dos columnas posteriores y abajo van los totales por lo cual vamos a explicar de donde se sacaron estos valores como se puede ver era un dato de que la circunferencia hueca estaba en el punto medio de esta línea de la proyección de AC en el punto medio entonces acá trazamos una altura a la mitad de este triángulo que se ha formado por acá y ahí ubicamos el centro de ese círculo de dos metros y entonces si lo si apreciamos aquí hay un sistema de coordenadas entonces vamos a colocar el centro de uno el centro del elemento dos y el centro del elemento tres que coinciden el dos y el tres coinciden en el centro en su centro entonces estos datos van a ir en la tabla entonces tenemos aquí en la tabla para el elemento uno sus respectivos sus respectivas coordenadas de su centro y el dos y el tres que coincidían en el centro y de verdad y ahora pasaremos a calcular las respectivas áreas con las dimensiones que tenía el gráfico inicialmente sin embargo aquí notamos que el elemento tres tiene un signo negativo y por qué es esto porque es un elemento hueco es un elemento vacío en realidad no existe dentro de la de la de la placa sino que por comodidad del ejercicio lo hemos escogido así entonces aquí sumamos el área total respetando los signos aquí también los respetamos porque es a por x negativo por positivo negativo y aquí igual entonces también sumamos estos totales y estos totales de aquí entonces por un lado calculamos la coordenada x del centroide de la placa que sería la división de este término entre el área y nos da 4.849 metros lo mismo se realiza para la coordenada y del centroide de la placa este término entre el área como se muestra aquí finalmente llegamos a la conclusión de que la placa está compuesta de un único material ¿no? porque tenía un solo peso distribuido un peso sobre área que era de 240 kilogramos fuerza no definen ni una otra ni un otro material entonces por propiedad el centroide coincide con el centro de gravedad ya que es un solo material entonces el centro de gravedad sería xg punto y coma yg ¿alguno tiene alguna duda sobre el cálculo del centroide? por favor son libres de poner en el chat si desean interrumpirme háganlo por el audio activen su audio como deseen esta asesoría es para que ustedes se desenvuelvan excelente entonces continuemos entonces vamos con la resolución del inciso B el cual pedía el valor de las tensiones como se aprecia aquí tenemos la placa ya como un todo porque ya sabemos la posición del punto G que es el centroide o el centro de gravedad en este caso de la placa entonces lo que vamos a hacer es tomar momentos respecto al eje AB ¿por qué? porque si ustedes se dan cuenta en el eje Z que sería el eje donde donde están las tensiones ¿no? si tomamos sumatoria de fuerzas ahí nos va a quedar tres incógnitas igual a ¿no? tres incógnitas la suma de tres incógnitas igual a cero ¿no? bueno y además del peso ¿no? entonces eso no conviene y tampoco conviene hallar el momento sumatoria de momentos respecto a un punto ¿por qué? porque imagínense que tomemos respecto a la sumatoria de momentos cuando realicemos la ecuación nos va a quedar la tensión de B y la tensión de C como incógnitas lo mismo si hacemos sumatoria de momentos en C nos va a quedar dos incógnitas y eso va a ser muy largo ¿no? por lo cual es recomendable aplicar la segunda condición de equilibrio para un eje la sumatoria de momentos respecto a un eje ¿esto en qué nos ayuda? en que vamos a eliminar la incógnita de la tensión A y la tensión B por un momento ¿no? y nos va a quedar una única incógnita que es la tensión en C entonces este lo que vamos a hacer es hallar los brazos de palanca ¿no? del peso respecto del eje y de la tensión en C respecto del eje AB ¿no? aquí como se aprecia son dos distancias de un punto a una recta pero son distancias perpendiculares porque los brazos de palanca son perpendiculares una va a estar hacia adentro que es el peso y una va a estar hacia afuera que es la tensión ¿no? entonces sumándolo algebraicamente tiene que ser igual a cero por la segunda condición de equilibrio pero antes cabe mencionar que la ecuación de la recta AB sería la siguiente ¿esto en qué nos ayuda? para poder determinar los brazos de palanca mediante esta fórmula ¿se acuerdan de AMGA? ya entonces es momento de desempolvar el curso de AMGA y recurrir a esta fórmula de aquí ¿no? que aquí de un punto a una recta ¿no? esta distancia es perpendicular entonces reemplazamos aquí estas coordenadas son las coordenadas del punto G y del punto C las cuales reemplazamos en esta fórmula en primer lugar para el peso reemplazamos y hallamos DB doble ¿no? el brazo de palanca del peso y también hallamos el brazo de palanca de la tensión en C como sigue aquí ¿no? ¿alguna duda sobre esta fórmula? sobre la aplicación de esta fórmula por favor si desean activen su micro ¿no? o por el chat está bien todo claro sigamos a ver ahora en sí mismo vamos a hallar el peso de la placa ¿no? porque teníamos el dato ¿no? del peso por metro cuadrado 240 kg fuerza por metro cuadrado ¿no? y eso lo multiplicamos por 106.434 que era el área total de la tabla que habíamos mostrado ¿no? esta tabla esta tabla nos mostraba el área total de la placa ¿no? entonces a reemplazar este valor se van los metros cuadrados la multiplicación da este número que está aquí entonces se realiza el equilibrio ¿no? para hallar la tensión en C sumatoria de momentos en el eje B entonces tensión en C por el brazo de palanca de la tensión ¿no? menos el peso por el brazo de palanca del peso ¿no? va en el signo negativo porque este peso actúa hacia abajo ¿no? entonces reemplazamos despejamos tensión en C y nos da este resultado ¿alguna duda? bueno sigamos ahora quedaban pendientes dos tensiones ¿verdad? la tensión en A y la tensión en B entonces vamos a hallar la tensión en B ¿no? ahora lo que hacemos es escoger este eje AC para que elimine las incógnitas de la tensión en A y la tensión en C y así en la ecuación nos va a quedar solo la tensión en B y el peso ¿no? y entonces ahí se puede hallar pero antes hallamos la ecuación de la recta de la tensión del eje AC como pasa por cero va a ser muy sencillo de hallar y resulta así ¿no? ahora aplicamos la fórmula de AMGA como mencionamos anteriormente reemplazamos para el peso tendríamos este brazo de palanca y reemplazamos para la tensión en B y tendríamos este brazo de palanca ¿no? entonces sigamos aquí tenemos las coordenadas ¿no? esas las reemplazamos anteriormente ¿verdad? en la fórmula ¿no? ahora viene la sumatoria de momentos respecto al eje AC aquí es eje AC entonces multiplicamos reemplazamos y tendríamos este valor para la tensión en B finalmente ahora ahora como ya hallamos la tensión en C y en B ¿no? si se dan cuenta es el mismo procedimiento ¿en qué consiste? en tomar sumatoria de momentos respecto a un eje eso a veces es muy útil para poder este reducir el número de incógnitas en una ecuación ahora como tenemos la tensión en A la tensión en C fácilmente disculpen tenemos la tensión en B y la tensión en C ahora podemos hallar la tensión en A entonces como sigue se realiza el equilibrio aquí ¿no? en el eje Z sumatoria de fuerzas entonces despejamos como tenemos el valor del peso lo reemplazamos el valor de las tensiones también y tendríamos que tensión en A queda así en este valor ¿alguna duda sobre el anterior problema? siéntanse libres de participar en el chat los leo o activar su micro ¿alguna duda sobre el método que hemos visto? si es que alguno no sabía que se podía tomar momentos respecto a un eje bueno en ese caso continuaremos ahora pasaremos con con la pregunta 2 de la tercera práctica calificada del 2019 1 aquí se muestra una placa triangular en el plano XY donde actúan tres fuerzas indicadas en la figura además de una carga uniformemente distribuida BW1 carga uniformemente distribuida se refiere a que es una carga rectangular BW1 actúa sobre esta hipotenusa acá y BW2 sobre los catetos sobre el cateto de 3 metros y sobre el cateto de 4 metros las tres cargas distribuidas en los tres lados son rectangulares entonces estas cargas también cargas distribuidas también actúan hacia abajo igual que estas fuerzas puntuales ¿no? ahora ¿qué más dicen? si se sabe que la fuerza resultante de todo el sistema pasa por el centroide de la placa determine los valores de BW1 y BW2 este tema este ejercicio me gusta porque combina dos temas el de carga distribuida y también retoma el tema de de sistemas equivalentes como veremos a continuación recuerden que estática es un curso muy acumulativo que no pueden olvidarse de los anteriores temas así que sigamos en primer lugar se hace el DSL de la placa triangular ¿no? como se aprecia aquí acá teníamos las tres cargas distribuidas ¿verdad? entonces para comodidad del ejercicio conviene transformar estas cargas distribuidas en fuerzas puntuales por ejemplo esta carga distribuida en tres la podemos representar como una fuerza puntual que está entrando ¿no? a la placa ¿no? hacia abajo entonces como son rectangulares las tres entonces simplemente es el valor de la carga distribuida por la longitud que abarca entonces lo mismo aplicamos para los tres para los dos catetos y la hipotenusa y tendríamos estos valores de aquí ¿no? en función de las incógnitas ¿alguna duda hasta aquí sobre este método? esto es muy conveniente recuerden que para sus DCLs para operar y resolver y hallar reacciones incógnitas les recomiendo siempre las cargas distribuidas transformarlas en fuerzas puntuales todo tipo de carga distribuida ya sean las rectangulares triangulares a veces hay otras que tienen formas parabólicas cuadráticas bueno sin más dudas sigamos entonces ahora conviene proyectar todas las fuerzas en el plano XY como se aprecia aquí ¿verdad? aquí teníamos las fuerzas puntuales en rosa que teníamos al inicio ¿no? y en rojo he puesto las cargas distribuidas pero recuerden que las expresamos como cargas puntuales por eso están en rojo en función de las incógnitas BW1 y BW2 entonces vamos a definir las coordenadas que van a ser importantes para los cálculos futuros y acá teníamos el punto G que también es el centroide de la placa ¿verdad? como este es un triángulo rectángulo entonces esto va a ser 1 y esto va a ser 4 tercios estas distancias entonces como aquí se aprecia 4 tercios 1 son las distancias ¿no? la ubicación respecto a este sistema de coordenadas XY lo mismo hacemos con todas las fuerzas ¿no? encontramos sus coordenadas ¿no? su punto de aplicación como aquí se puede la carga 2 se puede apreciar aquí que cae justo en el origen entonces 0, 0, 0 y aquí ¿no? también esta carga distribuida por ejemplo está en el punto medio de la hipotenusa ¿no? su punto de actuación su línea de acción pasa por este punto es perpendicular al plano XY esta X se refiere es un símbolo para decir que una fuerza está hacia abajo entrando al plano imagínate que ustedes tienen el plano de la laptop ¿no? su PPT imagínense que agarran un lápiz y lo y lo ponen perpendicular a su pantalla así actúa la fuerza ¿entendido? entonces después de estas coordenadas importantes sigamos ahora estas coordenadas eran muy útiles para poder realizar la sumatoria de momentos respecto a un punto G esto es conveniente porque vamos a utilizar el dato de que en la fuerza resultante pasaba justo por este punto entonces imagínense si ustedes tienen un sistema equivalente pueden llamarlo sistema 2 si pasa la fuerza resultante por ese punto si ustedes toman sumatoria de momentos respecto a ese punto ¿cuánto va a ser la sumatoria de momentos? cero ¿verdad? porque la única fuerza es la fuerza resultante pero si tomamos momentos respecto a ese punto no habrá brazos de palanca ni otras fuerzas entonces va a ser cero la sumatoria de momentos de ese otro sistema ¿no? entonces vamos a sacar ventaja de ello pero primero trabajemos con el sistema 1 ¿no? calculamos los momentos ¿no? siempre es recomendable cuando tienes así momentos en el espacio yo les recomiendo trabajar con estas determinantes ponen IJK y trabajan con estas determinantes ¿no? aquí va el vector R o llamado vector brazo de palanca y aquí va el vector de la fuerza siempre recuerden ese orden es muy crucial es importante que respeten el orden segunda fila brazo de palanca tercera fila la fuerza si ustedes no respetan ese orden les puede salir de otro signo esta determinante entonces ¿no? lo mismo hacen con las seis fuerzas ¿no? que teníamos hacen seis determinantes entonces el brazo de palanca es respecto a G por ejemplo el vector R para esta carga 2 empieza en G y la flechita termina acá en 2 la cabecita de la flecha va acá entonces aquí y estaría ¿no? ahora lo mismo se hace con las demás entonces sumando estas determinantes obtendríamos este momento respecto a G del sistema 1 tenemos que nos queda en función de las incógnitas ¿no? coordenada X coordenada Y y la coordenada Z ¿no? la cual es cero ¿no? no va a afectar mucho si tienen alguna duda por favor pónganlo en el chat sobre este método ahora sí vamos a aplicar sistemas equivalentes para hallar las cargas distribuidas ¿no? BW1 y BW2 como les había dicho si escogemos un sistema 2 en el cual ponemos solo la fuerza resultante entonces al pasar por G si tomamos momentos respecto a G tendríamos que va a ser igual a cero el vector nulo porque no hay brazos de palanca existentes entonces vamos a seguir con esta igualdad ¿no? se sabe que la sumatoria de momentos de G del sistema 1 va a ser igual a la sumatoria de momentos con respecto a G del sistema 2 porque son sistemas equivalentes y esa es una propiedad de estos sistemas ¿no? entonces se puede plantear ¿no? aquí tenemos la coordenada X de de este momento ¿no? y la igualamos a cero ¿no? a este cero de acá ahora pasemos con la coordenada Y esta coordenada ¿no? este 10 tercios de W1 menos 4 tercios de W2 menos 4 lo igualamos a las coordenadas Y del momento resultante en 2 del sistema 2 entonces agrupamos un poquito las ecuaciones ¿no? para facilitarnos la operación tendríamos ecuación 1 y ecuación 2 es un sistema de ecuaciones ¿no? entonces resolvemos finalmente este sistema y obtenemos las incógnitas solicitadas W1 y W2 en kilonewton por metro como lo pedí el ejercicio ¿alguna duda sobre este problema? recuerden que pueden activar su audio son libres de hacerlo no se incomoden bueno todo claro entonces sigamos ahora pasemos con la pregunta 1 de la tercera práctica calificada del 2018 1 aquí como se puede apreciar hay una barra doblada ¿no? entonces recibe estas cargas distribuidas ¿no? como acá hay una carga rectangular acá hay una triangular hay un momento libre un par libre de momento ¿no? hay una carga W que es no es uniformemente distribuida porque tiene forma de triángulo y hay un cable ¿no? un cable ¿no? que se sujeta de este punto y acá hay un apoyo en A un apoyo que tiene dos reacciones ¿no? dos componentes ¿no? de reacción y esta barra es de peso despreciable y acá hay una condición miren se sabe que el cable CD puede soportar una tensión máxima de 55 newton este cable entonces si es 56 ¿qué pasaría con el cable? se rompe ¿no? y todo el sistema falla entonces piden determinar el intervalo de valores de la fuerza distribuida W entonces esta es una incógnita ¿no? nos piden determinar para qué valores de W el sistema va a seguir estable y la tensión va a seguir existiendo recuerden que para que una tensión exista tiene que ser mayor a cero ¿no? y tenemos que garantizar que al hallar esta incógnita no no exceda la tensión su capacidad máxima siguiente entonces hacemos el DCL primero con las cargas ¿no? tenemos acá las reacciones ¿no? aquí en el chat me preguntan ¿habrá DCL y ecuaciones de carga en función de W? ajá por supuesto como es la única incógnita entonces de seguro cuando hagamos ecuaciones ¿no? más adelante veremos que nos va a quedar todo en función de W ¿no? de repente entonces aquí tenemos el cable que forma un ángulo con la horizontal ¿no? es conveniente hallar el seno y el coseno de este ángulo porque va a ser útil para las ecuaciones ¿no? entonces 90 40 es esto ¿no? si nosotros restamos sería 50 centímetros que mediría esta altura imaginaria ¿no? y aquí esta línea horizontal mide igual que esta línea de acá de 120 entonces si hacemos seno de A y coseno de A tendríamos estos valores ¿no? 50 320 entre 130 perdón que es la longitud del cable completamos el triángulo de Pitágoras ¿no? y tendríamos 50 entre 130 5 treciavos y lo mismo con el coseno ahora lo más importante recuerden que anteriormente les dije que es muy importante cuando tengamos cargas distribuidas transformarlas en cargas puntuales como lo hemos hecho aquí entonces esto es una carga rectangular simplemente es 50 por la longitud de aquí la cual la vamos a tomar en metros ¿no? porque acá es newton metro para que se simplifiquen las unidades esto en vez de 70 centímetros lo ponemos como 0,7 metros sería 50 por 0,7 35 newtons y punto carga puntual acá lo mismo hacemos con esta carga triangular pero recuerden que al ser triangular se tiene que dividir digamos si multiplicamos acá 50 que es esta altura de acá ¿no? 50 la altura del triángulo 50 ¿no? por la distancia de acá y luego la tenemos que dividir entre 2 ¿por qué? porque es una carga triangular no es un rectángulo es como si hicieran base por altura sobre 2 la altura es la fuerza distribuida la base es esta ¿no? y entre 2 ¿no? porque es un triángulo es como si hallaran áreas de figuras geométricas para el rectángulo solo es base por altura en cambio para una carga triangular es base por altura sobre 2 entonces así ¿no? la fuerza puntual representativa de esa carga distribuida es igual a su área ¿no? al área geométrica que determina la carga distribuida ¿no? lo mismo hacemos con este W ¿no? lo transformamos en carga puntual y sería 0.2 W y bueno acá las reacciones ¿no? y no hay que olvidarnos de este momento libre ¿no? ¿alguna duda? bueno en ese caso continuemos ahora aquí vamos a definir los brazos de palanca ¿no? respecto al punto A aquí en primer lugar en verde ¿qué teníamos? la fuerza representativa de esta carga distribuida triangular de 50 Nm la cual estaba distanciada 35 centímetros que es la mitad ¿no? la mitad la carga distribuida rectangular tiene la propiedad de que si la transformas a una carga puntual la carga puntual equivalente se ubicaría en la mitad ¿no? en esta mitad como medía 70 centímetros ahora es 35 centímetros ahora la carga triangular esa carga triangular como teníamos anteriormente se ubica a B tercios ¿no? de la altura del triángulo más grande se ubica a B tercios esa es otra propiedad para las cargas triangulares ¿por qué digo B tercios? porque es la base ¿no? se ubica a a una distancia de la base entre 3 50 tercios a esta distancia se ubica ¿no? de la altura de la carga distribuida que es 50 si la llevamos a a una carga puntual equivalente se ubicaría a 50 tercios ¿no? entonces si sumamos esta longitud chiquitita de acá ¿no? 50 tercios más 70 centímetros tendríamos que la ubicación de esta fuerza equivalente respecto al punto A sería esta y bueno ¿no? la carga la carga B doble ¿no? la fuerza equivalente a esta carga distribuida se ubicaría a esta distancia ¿no? como aquí no disculpen como aquí hicimos lo mismo a B tercios aquí también a B tercios de la altura máxima sería acá 40 tercios pero esto ¿cuánto mide? 80 tercios entonces por eso que ponemos este valor acá respecto al punto A ¿no? es el brazo de palanca bueno dicho esto definido esto vamos a continuar finalmente ¿no? tomamos momentos en A para hallar B doble se emplea la sumatoria de momentos en A para hallar B doble en función de la tensión ¿no? la tensión recuerden que teníamos unas condiciones ¿no? que trabajaremos más adelante entonces hacemos sumatoria de momentos en A ¿no? menos 35 que es la fuerza representativa de la carga distribuida rectangular por su brazo de palanca con sus respectivos signos ¿no? acá vemos que que esta carga es si si tiene un momento ¿no? respecto al punto A este va a ser signo negativo porque es horario ¿no? igual que este 25 de acá tiene una dirección horaria ¿no? entonces va a ser negativo y todo lo que sea antihorario como esta fuerza en marrón y las componentes de la tensión harán un momento positivo como se aprecia aquí ¿no? los signos ¿no? de la ecuación y esa sumatoria algebraica la igualamos a 0 entonces resolviendo ¿no? aquí sumamos esto ¿no? operamos esto sumamos esto y nos va a quedar esto esta ecuación de acá despejamos B doble y aquí tenemos B doble solita en función de la tensión esto ¿no? ahora nos piden hallar B doble ¿verdad? pero ¿cómo? como un rango ¿no? de valores de B doble ahora sabemos se sabe que para que la tensión exista esta debe ser mayor a 0 mayor a 0 T mayor a 0 ¿no? tiene que al menos valer algo ¿no? para que ese cable resista ¿no? y además por condición esta no debe exceder 55 newtons entonces como no debe exceder 55 newtons se plantea la inequación ¿no? B doble vamos a encontrar en qué rango está reemplazando estos valores si T le damos 55 nos va a salir un valor por la izquierda si a T le damos 0 nos va a salir un valor por la derecha entonces tendríamos este rango ¿no? recuerden que este es abierto ¿no? porque no es que la tensión sea exactamente igual a 0 ¿no? tiene que ser mayor a 0 para que exista en cambio aquí como máximo resiste 55 newtons o sea si es 55.0001 ya se rompe la cuerda entonces sigamos como problema final tenemos este de carga distribuida y presión hidrostática ¿no? porque combina dos temas ¿no? principalmente este presión hidrostática ¿no? porque necesitamos definir estas presiones que hace el fluido en este caso el agua y este otro fluido que sería el lodo los cuales están separados ¿no? al fondo está el lodo y arriba el agua como aquí se puede apreciar esta compuerta está doblada ¿no? es una compuerta doblada pero no piensen que solo es esta línea de acá sino también tiene una profundidad respecto a este plano al plano de la laptop imagínense que agarran el lápiz ¿no? y lo introducen ¿no? ese es el plano perpendicular esta es una vista de perfil del del de la compuerta ¿no? del sistema ¿no? así como en dibujo ¿se acuerda? en dibujo en ingeniería ya algo así tienen que aplicar esos conocimientos ¿no? y aquí se tiene agua ¿no? la densidad del agua y la densidad del lodo esa es una teoría que de repente han visto en física física 2 que cuando tienes dos líquidos o fluidos mejor dicho este invisibles que no se mezclan el que tiene mayor densidad siempre tiende a irse abajo por eso que el lodo el que tiene más está abajo ¿no? esa es una explicación teórica por así decir y vamos a emplear la gravedad como 9.8 metros por segundo al cuadrado y finalmente tenemos estas reacciones ¿no? esta reacción en seco al ser una bolita solo tiene una única resultante ¿no? esta reacción horizontal porque acá no hay restricción del movimiento en el eje Y esto puede moverse desplazarse esta bolita así en este sentido entonces este va a tener una sola componente ¿no? en cambio acá este apoyo sí tiene dos componentes las cuales hallaremos a continuación sigamos por un lado siempre les recomiendo que trabajen las presiones que hacen los fluidos por separado ¿no? para que no se confundan aquí tenemos la presión del agua ¿no? que aquí varía con la altura la presión hidrostática como lo explicó mi compañero Miguel varía con la altura ¿no? a mayor altura respecto a la superficie libre a mayor altura la presión aumenta ¿no? este triángulo es la distribución que tendría ¿no? la distribución lineal que tendría las presiones ¿no? que actúan en esta en esta compuerta ¿no? y el agua recuerden termina acá entonces esta es el máximo la máxima presión que puede tener el agua la cual la calcularemos como como se ve acá ¿no? la altura que sería 2 por la densidad del agua por la gravedad y esto nos da este valor y ahí termina el agua ¿no? ¿alguna duda al respecto de esto? bueno a ver todo bien sigamos por otro lado se tiene el lodo ¿no? aquí vemos que hay estas cargas distribuidas ¿no? por un lado aquí esta verde es la del agua pero ustedes se preguntarán ¿por qué no no es triangular ¿no? como en el anterior caso porque en este punto B se daba la presión máxima del agua aquí la presión máxima y si nosotros digamos quisiéramos analizar esta compuerta AB por una propiedad de hidrostática en un punto siempre hay la misma presión en un punto siempre actúa la misma presión entonces si tuviéramos esta presión acá si analizáramos la presión que es en esta dirección perpendicular a la compuerta AB tendría el mismo valor ¿no? entonces tendría este valor de aquí como como se aprecia acá ¿no? este valor sería lo puse en rojo ¿no? para marcar esa esa diferencia que hay entre fluidos ¿no? pero como el agua termina aquí solo es hasta acá cuando vayamos abajo solo habrá lodo entonces esta presión del agua se va a mantener constante por eso es rectangular siempre va a ser la misma ¿no? porque ya no hay más agua va a ser 19.600 ¿no? newton por metro cuadrado ahora sí vayamos al al fluido en sí al lodo al fluido que nos faltaba aquí tendríamos que es una carga triangular ¿no? porque acá varía con la altura la presión del lodo teniendo como punto máximo este de acá esa va a ser la presión máxima que va a tener el lodo que sería la altura la profundidad del lodo por la densidad del lodo por la gravedad y tendríamos este valor yo les recomiendo que siempre separen así los fluidos ¿por qué? porque así va a ser más fácil hallar la fuerza representativa a estas cargas distribuidas ¿no? la fuerza hidrostática representativa de estas cargas y va a facilitar los cálculos por los brazos de palanca ¿no? porque acá podemos hallar el brazo de palanca de este triángulo el brazo de palanca de este rectángulo ¿no? que es a la mitad y acá es a un tercio de la base ¿no? a un tercio de la base de la altura máxima ubicada a B tercios ¿no? como dijimos ¿no? y esto evitará que tengan que aprenderse la forma de la del trapecio para hallar el brazo de palanca de un trapecio porque esa fórmula es muy complicada y además combina este los dos fluidos por eso no me gusta utilizar mucho los trapecios porque confunde bastante y hace más largo la operación por eso yo les recomiendo que separen así los fluidos ¿no? por un lado hacen sus diagramas ¿no? con si pueden utilizar colores sería genial ¿no? en su PC con un lapicero azul marcan el agua y con otro lapicero el otro fluido y así no se van a confundir acuérdense bueno sigamos bueno aquí me solicitan repetir porque no es recomendable utilizar trapecios bueno como les dije este la primera razón es porque tienes dos fluidos ¿no? ¿no? como son de distinto distinto distintas propiedades ¿no? distinta densidad no les recomiendo que lo combinen como un solo trapecio ¿no? y la segunda razón es por esto miren acá los brazos de palanca aquí la fuerza la fuerza 1 al ser un triángulo va a tener una fuerza representativa ¿no? como yo les dije era recomendable sustituir estas cargas distribuidas por una fuerza representativa una fuerza representativa en vez de esta carga ¿no? para facilitar los cálculos entonces aquí tenemos esta fuerza ¿no? representativa lo mismo hacemos con las dos cargas anteriores el rectángulo que estaba acá ¿no? este rectángulo y este triángulo también lo representamos ¿no? los he puesto con colores diferentes para que puedan diferenciarlos ¿no? por ejemplo este verdecito para el triángulo de acá este verde jade para este rectángulo de acá y este azul ¿no? azul marino para este triángulo ¿no? distribuido del lodo recuerden verde el agua lodo azul aquí están las reacciones ¿no? como les dije esta sí tenía dos componentes en cambio esta solo tenía uno porque es un apoyo que permite el movimiento en el eje Y por lo tanto no hay reacción en Y que resista algo ya entonces calculamos las fuerzas hidrostáticas ¿no? como vemos acá las calculamos que es la presión por el área sin embargo esta como era una presión triangular no es una presión constante esta al igual que esta de acá tenemos que dividir la presión en dos para llegar una presión por medio una presión por medio ¿no? por el área la rectangular sí presión por área no más porque es una presión constante ¿no? entonces operamos el área uno que es dos por el ancho cuatro dos por cuatro ocho ¿no? operamos con esto y las presiones nos piden las fuerzas en kilonewton entonces las presiones las ponemos en kilonewton metro cuadrado ese 19.600 lo transformamos en 19,6 lo mismo hacemos acá ¿no? con la presión de lodo ¿no? y aquí tendríamos estos valores para estas fuerzas hidrostáticas representativas y aquí es 45 el ángulo ¿no? eso lo vamos a utilizar más adelante ahora sí para complementar la razón que les dije de que no utilizaran trapecios es la siguiente esperen ya siguiente ya vamos a definir los brazos de palanca ¿no? para un rectángulo ¿no? este rectángulo de carga distribuida que estaba acá la fuerza que lo va a representar F2 va a caer acá ¿no? esta fuerza F2 entonces va a tener una distancia respecto al punto A ese va a ser su brazo de palanca es fácil de hallar ¿no? simplemente hallamos esta longitud y la mitad y nos da este valor listo igual con el triángulo de acá el triángulo distribuido ¿no? este triángulo vamos a tener esta distancia ¿no? su brazo de palanca es B tercios la base que es esta entre 3 y punto eso es todo no necesitan aprenderse ni una fórmula de trapecios ni nada esa fórmula que creo que era 2 2A más B entre A más B por H tercios esa fórmula ya no es necesaria esto es más fácil ¿no? los brazos de palanca ya son más fáciles de hallar y también les conviene la primera razón que les dije era porque eran diferentes fluidos ¿no? entonces siempre es bueno diferenciar ¿no? para no equivocarse por ejemplo si acá lo hubieran tomado como un trapecio aquí hubieran tenido que tener cuidado con esto con estos valores de la presión de cada uno porque uno es agua y uno es este lodo entonces hubieran tenido que tener cuidado con eso en cambio acá si lo podemos hacer por separado y más fácil una operación más sencilla entonces quedó claro las dos razones por las cuales no les recomiendo utilizar trapecios si si pueden ponerlo en el chat ya excelente quedó claro entonces recuerden si tienen alguna duda interrúmpanme nomás por el audio como quieran esa asesoría recuerden es para ustedes para que ustedes entiendan todo y que vayan a su PC listos para para el 20 entonces por último teníamos esta fuerza F1 que estaba aquí entonces esta fuerza F1 tenemos que llevar su brazo de palanca el punto A está acá entonces conviene tener esta distancia esta distancia de acá entonces como estaba B tercios acá sería 2 tercios y lo sumamos más este 2 de acá sería 2.667 metros entonces ya tenemos los brazos de palanca de esas fuerzas distribuidas y de las reacciones no es tan importante porque acá las reacciones si tomamos momentos en el punto A se van a eliminar y acá este C tiene brazos de palanca 4 2 más 2 4 por eso no lo coloqué entonces finalmente hacemos momentos en A para hallar la reacción CX porque elimina las dos incógnitas de las reacciones en A entonces sumatoria de momentos en A para hallar la reacción CX sumatoria de momentos en A F1 por D1 más F2 por D2 más F3 por D3 menos CX por 4 recuerden de los signos esta fuerza hace un momento antihorario igual que esta otra igual que la F1 hacen momentos antihorarios positivos por eso son positivos en cambio la reacción CX hace un momento negativo porque yo la puse así hacia adentro hacia acá hacia adentro entonces un momento horario entonces recuerden que hemos hallado los valores de F1 F2 F3 entonces y también de los brazos de palanca de 1 de 2 de 3 entonces los reemplazamos aquí en esta ecuación y oh sorpresa solo nos queda como incógnita CX entonces despejamos CX y la respuesta sería esto el valor de CX es este 175.064 y lo mismo entonces sigamos por último quedan las dos reacciones del apoyo en A como dije son dos componentes equilibrio de fuerzas solamente es necesario porque ya solo que dos incógnitas tenemos dos ecuaciones sumatorio de fuerzas en el eje X igual a cero y sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a cero entonces por un lado para el eje X para hallar la reacción en AX ¿no? la reacción AX ¿no? en el punto A en el apoyo en A entonces tenemos esto la fuerza las fuerzas F2 y F3 hallamos sus componentes horizontales para reemplazarla en la sumatoria de fuerzas ¿no? entonces siguiente tenemos aquí esto entonces reemplazamos los valores como se aprecia acá ¿no? la fuerza por el coseno de 45 ¿no? y aquí como van hacia la izquierda van en signo negativo en cambio el AX va hacia la derecha y el CY va hacia la derecha por eso son positivos aquí va un signo menos disculpen acá un signo menos y este tendríamos que estas que esta reacción en CY la que hallamos anteriormente la ponemos acá ¿no? y todo nos va a quedar como en crónica AX despejamos y hallamos AX ¿no? como ven acá ¿no? AX es 193.372 kilonewtons se realiza sumatoria de fuerzas en el eje Y para la reacción en AY la última que nos queda ¿no? hacemos lo mismo que en el anterior caso solo que en el eje Y tenemos las componentes verticales ¿no? de las fuerzas y aquí tendríamos el valor de AY tenemos que AY vale esto de aquí entonces ¿alguna duda? hasta aquí bueno veo que todo está claro entonces ¿no? hasta aquí está claro perfecto entonces ya hallamos todas las reacciones ¿no? entonces ya terminamos este ejercicio entonces quisiera terminar la asesoría con estas dos grandes frases que yo siempre tengo en cuenta ¿no? para mi desempeño en el ciclo que son las siguientes ¿no? recuerden los grandes esfuerzos tienen grandes recompensas ¿no? todo el esfuerzo que están poniendo practicando amaneciéndose de seguro en grupo o ya sea por su cuenta pidiendo material yendo a asesorías preguntándoles a los profesores todo ese esfuerzo va a tener una gran recompensa al final van a pasar el curso ¿no? con un gran promedio estoy seguro siguen así esforzándose y también recuerden esto ¿no? las buenas cosas llegan a las personas que esperan pero mejores cosas llegan a los que salen y las consiguen entonces recuerden o sea no salir literalmente porque hay pandemia pero me entienden a lo que me refiero tienen que poner de su parte para conseguir aquí hay una pregunta en el chat a ver voy a leer ¿podría volver a explicar cómo se distribuyen las fuerzas en el tramo AB por favor? sí claro en el tramo AB ¿no? las fuerzas en el tramo AB vamos en el tramo AB teníamos la fuerza la presión que ejerce el agua ¿no? que es constante porque aquí termina el agua entonces para acá no va a variar más no va a haber una distribución triangular va a ser la misma entonces para la carga triangular ahí sí va a variar con la altura porque aquí sí está el lodo entonces tenemos este lodo de acá ¿no? la carga triangular va a ser triangular igual que en el caso del agua ¿no? porque aquí sí hay presencia de lodo de acá para acá abajo ¿no? es de 2 metros ¿no? entonces la carga del lodo va a ser 2 metros por la densidad del lodo por la gravedad y nos va a dar este valor de acá entonces esto lo representamos como si fueran unas fuerzas ¿no? unas fuerzas puntuales como es la técnica que les he dicho que facilita ¿no? las operaciones tendríamos esta fuerza esta fuerza y esta fuerza recuerden verde agua y este azul el lodo entonces sigamos ¿no? con esto las frases espero que les ayuden de verdad que tenganlas en cuenta esfuércense bastante que van a lograr van a lograr grandes resultados de verdad y bueno por parte de la familia Eri les damos un un gran agradecimiento por su asistencia y les brindamos nuestros más sinceros éxitos para todos ¿no? en parte del coordinador Luis Quispe ¿no? y en parte a las tres personas que conformamos el área de mecánica de la asociación Eri las mejores suertes para todos y éxitos ¿no? 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 ¿no?